Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, les saluda a su amigo Sayahiro Bueno el día de hoy les voy a brindar información acerca de este sorteo que se nos viene para el mes de diciembre Donde tenemos a este Omega Shenlong que sería la figura más importante de este sorteo Así que espero que disfruten de este video informativo Pero antes de seguir, quiero invitarles a que sigan mi página de Facebook, mi página de ventas Anime Japan Shop Donde nosotros publicamos todos los días artículos y figuras de diferentes animes Nosotros nos encontramos en Japón y hacemos los envíos de aquí mismo para el resto del mundo Así que ya lo saben amigos, Anime Japan Shop, el link en la descripción de este video Bueno, vamos a empezar con esta portada que nos muestra el Omega Shenlong Que sería el último premio de este sorteo para el mes de diciembre Así que si deseas pasar una buena navidad, tienes que hacerte con esta figura de Omega Shenlong Así que ya lo saben, bueno Ustedes saben amigos que estas figuras son de la línea Ichiban Kushi Y la empresa que saca o que promociona los sorteos pues es sin duda Bandai Spirits Ustedes ya lo saben Pero primero vamos a ver las primeras figuras que son de este sorteo Ya luego vemos a este Omega Shenlong más al detalle Y miren, en las primeras figuras pues tenemos a Goku y a Vegeta en Super Saiyan Blue Y luego tenemos a Broly Super Saiyan que sería la letra B Aquí tanto Goku como Vegeta miden 21 centímetros cada una Y Broly Super Saiyan tiene una medida de 26 centímetros Bueno, como ustedes pueden ver estas son de la serie Master Lies Esta serie pues a mucha gente le gusta Luego tenemos a Gogeta que lleva la letra C Tiene una medida de 25 centímetros Esta figurita de Gogeta pues la verdad amigos A mí no me llama mucho la atención porque ya hemos visto a lo largo de estos meses, estos años Que han salido ya muchas figuras de Gogeta de diferentes líneas Pero si me llama la atención este dragón de una estrella Porque no se ve así nada más Así que pues este dragón de una estrella lleva la letra D de este sorteo Y como pueden ver a diferencia del Gogeta Pues lleva, el Gogeta lleva Master Lies y aquí lleva Master Lies extra, ¿no? Este dragón de una estrella mide 25 centímetros Y tiene la misma medida que el Gogeta Luego vienen estas figuritas Que serían las joyitas junto con el Omega Shenlong Como es este Trunks Full Power Tenemos a Cell ya desarrollado Y tenemos a Cell Junior El Trunks Super Saiyan lleva la letra E del sorteo Y tiene una medida de 25 centímetros Luego tenemos a Cell Que lleva la letra F Y que mide unos 27 centímetros Para la letra G Tenemos a Cell Junior Que va a tener una medida de 10 centímetros Pero a diferencia de Trunks y de Cell Junior Cell al igual que el dragón de una estrella Lleva Master Lies extra, ¿no? Así que pues es muy bueno eso Y ya en esta parte de acá tendríamos Lo que son los artículos con suelos Si es que no te ganas una figura Pues te vas a llevar un artículo, ¿no? Así que pues tenemos aquí varios artículos A partir de la H Ya tenemos 5 artículos Que pues de seguro deben ser Chiquisiar, cuadros, portavasos Pues pueden venir también platos Y bueno, otras cosas como los folders también, ¿no? Así que pues esos serían los artículos Y estas serían todas las figuras Que forman parte de este sorteo Para el mes de Diciembre Sin duda pues este sería la joyita El Omega Shenlong Que este sería el último premio Para que la gente pueda entender Un poquito más acerca de este sorteo Pues el Omega Shenlong Es el último premio Vas a tener que comprar el último ticket Para poder llevarte esta joyita Esperemos que este Omega Shenlong Nos venga en caja Porque sería una decepción muy grande Que viniese en bolsa Ya que pues anteriormente Ustedes ya saben Que el Shenlong vino en caja Y me parecería muy bien Que este también, ¿no? Porque este Shenlong A diferencia del Porunga Si se ve más frágil Así que amigos Ya lo saben Este Omega Shenlong Va a medir 30 centímetros ¿No? Este es un video explicativo Sobre las medidas Las figuras Y los artículos Que van a salir De este sorteo Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Este videito Si te gustó Por favor Te invito a que te suscribas Al canal Dale like Activa la campanita Y déjame tu comentario Para saber Qué figura de estas Te ha gustado más Estas figuritas amigos No se olviden Que sale todavía en diciembre Y hay algunas novedades Como este dragón De una estrella Y estos de acá Que sería el Trunks El Cell desarrollado Y el Cell Jr Bueno amigos Yo me despido Yo soy Sayakiro Y nos vemos En un próximo video Chau